Encontramos esta belleza que ustedes saben que ya la queremos, ya la hemos adoptado nosotros porque nos encanta definitivamente todo su trabajo. Y en estos días es el lanzamiento de su material acá de Los Ángeles. Nathalie del Río. Muchas gracias, Anderita. Gracias. La del Rebozo. La del Rebozo. Ahora no lo traje, pero igual sí lo tengo. Te iba a preguntar dónde estaba el Rebozo. Nathalie, viene un evento precisamente con tu material. Háblanos de ese evento. Claro que sí, Anderita. Gracias. Acarícienme porque siempre, siempre nos viene del espacio. De verdad, gracias. Muy agradecida por cobijarme tan bonito a toda mi gente. Mis amigos de acá de La Presa de Los Ángeles. Gracias por el apoyo siempre. Agradecerles este próximo domingo vamos a estrenar el nuevo videoclip que es El Papel Cambió. Y vamos a estar disfrutando con toda mi gente para que nos estén viendo en plataformas digitales. Oye, El Papel Cambió. Háblanos un poquito de esa cancioncita. Esta canción es un cover, que ustedes ya lo conocen, con otro artista regional mexicano. Yo hago una propuesta con mariachi para que lo conozcan en otro género, pero con la misma intención, la misma pasión y el mismo amor. Cantarles un pedacito. Pues que te imaginaste que si te ibas acababas con mi vida, que para mí no existía otra salida, y que esta herida jamás te sanaría. Saluditos y besos. Acarícienme. Gracias, Natali. Gracias, Natali. Besos.